Muy buenas a todos, seguimos en este verano caluroso, estamos en el mes de julio pero atención porque ya tenemos la primera artista seleccionada oficialmente para Eurovisión 2023 Y hay que ver lo rápido que lo hacen algunos países, todavía no sabemos sede no sabemos dónde será el festival de Eurovisión, pero la televisión de Israel ya ha escogido su cantante, en este caso Noah Quirel, una artista bastante conocida que promete volver a llevar a Israel a la gran final de Eurovisión recordemos que este año 2022 no lo consiguieron pero realmente en este vídeo no voy a hablar del artista porque ya sabéis que yo sin canciones no me gusta hablar porque después no sabemos lo que nos van a traer sino que voy a hacer un pequeño recordatorio de alguna de las elecciones internas más rápido, más pronto de los últimos años en Eurovisión porque es verano, pero ha habido muchos artistas seleccionados directamente en verano eso sí, en este vídeo no vamos a hablar de lo que ocurrió entre 2020 y 2021 porque muchos artistas de 2021 eran los que fueron seleccionados 2020 cuando se canceló y evidentemente en mayo directamente de 2020 ya se sabían los artistas para 2021 así que eso lo vamos a obviar y vamos a comenzar El mes de septiembre puede ser un buen mes para elegir tu artista para Eurovisión de hecho a partir de septiembre todas las canciones que vayan saliendo ya son elegibles para el festival y eso es lo que ocurrió con una ganadora de Eurovisión el año 2013, el 10 de septiembre, se anunció oficialmente que Austria llevaría Conchita Wurst después es cierto que tardó mucho en sacar la canción, pero fue una de las primeras artistas presentadas para ese año y al final fue la ganadora, así que una cosa no quita la otra aunque para ese año 2014 hubo muchos artistas en verano como en el caso de Gijana por Macedonia del Norte, en ese momento Antigua República Yugoslava de Macedonia que se adelantó a Conchita Wurst porque fue a finales el 28 de agosto cuando se seleccionó, se dijo que ese artista iría a Eurovisión así que muy pronto y si escogemos la artista en agosto puede ser una canción veraniega de petardeo y eso es lo que ocurrió en Chipre en el año 2011, el 5 de agosto porque para Eurovisión 2012 presentaron a Ibi Adamu como su artista y bueno, recordamos que después el Alalo fue un petardazo y llegamos al mes de julio, no solo Israel puede seleccionar su artista en julio hay otros países como por ejemplo Países Bajos en el año 2010, en este caso el 15 de julio anunciaron que había seleccionado internamente para Eurovisión 2011 el grupo 3JS bueno, se adelantaron mucho pero aún podemos rizar más el rizo y es que en este caso en el mes de junio, es decir, prácticamente un mes después del festival de Eurovisión ha habido países que han seleccionado y anunciado su artista, ¿no? de forma interna es cierto que estos dos ejemplos que voy a poner son artistas que volvían, ¿no? por un lado está Lena, ganadora de Eurovisión en 2010 recordemos que Alemania la mantuvo para 2011 como anfitriona en Düsseldorf con lo cual, bueno, en este caso el anuncio fue el 30 de junio como nueva representante para Alemania en el próximo año y algo similar ocurrió con San Marino, nuestra gran amiga Valentina Moneta porque ya había ido en 2012, había vuelto en 2013 y exactamente el 19 de junio San Marino, la televisión de San Marino volvió a confiar y a anunciar por tercera vez consecutiva a Valentina Moneta para el festival de 2014, el siguiente y esta vez sí que sí a la tercera para la vencida logró pasar a la gran final y poco me voy a decir para que veáis la variedad de países y la variedad de opciones que ha habido en pleno verano es una locura seleccionar el artista es cierto que por un lado está muy bien porque tienes mucho tiempo para trabajar un concepto muy claro con un artista muy claro con un equipo muy claro y eso puede darle buenas alegrías como en el caso, por ejemplo, de Conchita Burs en otros casos, pues bueno, pues no tiene por qué muchas veces se elige el artista muy pronto y después parece ser una equivocación o no termina de ser lo que se esperaba todo puede ocurrir y hasta aquí el vídeo con respecto a España pues la verdad que los últimos años de televisión española siempre ha tardado muchísimo o en anunciar preselección o si ha elegido de forma interna siempre ha sido de cara a diciembre con lo cual eso de verano ha sido complicado recuerdo que por ejemplo con Blas Cantó fue en octubre o cosas así pero claro, en verano, verano televisión española en ese momento no trabajaba ahora parece sí que ya está preparando todo lo que es el Benidorm FED 2023 pero en aquella época en verano ni en invierno no se trabajaba y ahora sí, hasta aquí el vídeo podéis comentarme lo que queráis si creéis que elegir el artista tan pronto puede ser bueno puede ser malo tiene cosas positivas, negativas lo que queráis lo podéis comentar si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal nos seguimos viendo como siempre aquí en Random's Main Vlog y espero por favor no derretirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!